No gobernaremos para la mayoría, sino para todos los segovianos sin exclusión. El popular Francisco Vázquez pronunciaba estas palabras en su discurso de investidura como presidente de la Diputación Provincial de Segovia, que ha quedado constituida este miércoles con la siguiente representación, 13 diputados para el PP, 10 para el PSOE, 1 para UPyD y 1 para Ciudadanos. La sesión ha comenzado a las 12 y media en un salón de plenos abarrotado entre familiares, políticos, medios y autoridades, entre los que se encontraban el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar, así como representantes de la empresa, la cultura, la educación y las fuerzas de seguridad. Han conformado la mesa de edad el popular Rafael Hernández y el socialista Alberto Serna. Tras la toma de posesión de los diputados electos se ha constituido la corporación y se ha procedido a la elección por mayoría absoluta y toma de posesión del presidente de la corporación en la persona de Francisco Vázquez. En su discurso, Vázquez, que repite cargo, ha repasado los cumplimientos de los compromisos adquiridos en el anterior mandato y ha desgranado los 10 planes previstos para la legislatura que comienza. Entre sus compromisos futuros, Vázquez ha destacado su intención de seguir incrementando su ayuda y colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Como han podido comprobar, no he querido adornar esta intervención con ninguna cita literaria, pero sí me voy a tomar una licencia jurídica para finalizar. El profesor García Enterría pronunció una magistral conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, reflexionando sobre la provincia como área para el planteamiento a gran escala de servicios públicos esenciales que contribuyen en el régimen español al campo de la actuación propio que se llama la cooperación interadministrativa. Esta teoría sigue más viva que nunca. Y en definitiva, y en uso de las competencias y delegaciones, la atención prioritaria de la Diputación Provincial se dirigirá a las personas y a los pueblos de Segovia para continuar haciendo provincia.